Pues hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un videaco que me han pedido muchísimo. Yo no sé por qué son tan fans, pero bueno, si ustedes son fans, yo los voy a complacer como son mis suscriptores y saben que los amo. Así que bueno, muchos me dijeron, Ese Runo, ¿por qué no intentas jugar al Free Fire en la PlayStation Vita? ¿Tú crees que se pueda? ¿Tú crees que se logre? ¿Tú crees que los controles se adapten? Y bueno, muchos me lo pidieron, ¿verdad? Primero hay que aclarar que Free Fire no salió para la Vita, ¿sabes? Ninguno, ni Fortnite, ni estos juegos nuevos no salieron para la Vita, por lo tanto necesitamos hacer métodos para intentar jugarlos aquí, ¿ok? Así que porfa, si eres hater de esos que se ponen a comentarme que soy un mentiroso, que esto es completamente fake, que por qué hago esto, que estoy mintiendo a la gente. A ver, a ver, a ver, primero que nada, esto es imposible, al menos de que hagas este tipo de métodos, ¿ok? Así que pues bueno, de eso se trata en mi canal, de con estos métodos ver a ver qué tal funciona. Y pues claro, el día de hoy lo vamos a intentar con la aplicación de Moonlight, que nos va a permitir conectarnos a nuestra computadora y jugar todo lo que tengamos en la computadora. No voy a entrar a especificaciones técnicas, porque ya tengo un video dedicado a eso que se llama Jugando Juegos de PC en tu PlayStation Vita. Así que si no lo has visto y quieres hacer esto, pues adelante, este video va a quedar más como de curiosidad, como de ver cómo se jugaría, ¿sabes? Así que pues bueno, aquí me voy a conectar ya a mi computadora, porque les digo que es un proceso un poquito, pues tedioso. Voy a conectarme y bueno, efectivamente ya estamos viendo, pues por pantalla un poquito más lo que viene a ser Free Fire, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es que hice esto? Pues bueno, Free Fire no tiene en sí un configurador de control para que tú puedas utilizar los controles de la Vita. Por lo tanto, tuve que recurrir a un programa secundario que se llama X-Padder, que de hecho lo tienes aquí en pantalla. Por ejemplo, cuando yo muevo aquí, estoy moviendo WASD, no sé si se alcanza a ver. Creo que ustedes no lo van a ver, pero bueno, ahí se alcanza a ver en verdecito que se están iluminando las teclas de WASD. Y de este otro lado tengo el mouse, que chequen que yo muevo esto y se mueve el mouse. Así que es como más o menos lo vamos a estar controlando, para los que me pregunten, ¿verdad? Y pues bueno, vamos después, a ver, de hecho les voy a hacer un pequeño zoom. Seguramente se va a enfocar esto como una mandarina, pero bueno, ahí estamos más o menitos enfocado. Y chequense que pues el mouse yo lo puedo mover ahí a la perfección y también esto otro. Pero bueno, vamos a hacer esto un poquito para atrás, un poquito para acá y vamos a enfocar de nuez. Y pues bueno, ahí lo tendríamos. Como les digo, es más o menos el proceso que nos vamos a estar llevando para poder jugarlo. Así que pues bueno, vamos a proceder a abrir Free Fire. Ya lo configure más o menos como se tendría que jugar. Vamos a abrir Free Fire. Aquí lo tengo, lo voy a poner en pantalla completa. Y pues ya estaría prácticamente listo para empezar a jugarlo. Si ven muchas variaciones con el internet es porque pues prácticamente mi internet está en la planta baja. Por lo tanto voy a batallar un poquito para jugar. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentarlo a ver qué tal está. Aquí ya tengo algunos recompensas. Como estamos emulando un sistema Android en PC, de por sí jugarlo en PC es complicado. Ahora, intentar jugarlo en una plataforma como la PlayStation Vita va a ser el doble de complicado. ¿Por qué te da tantas cosas el Free Fire? ¿Qué es esto? ¿21 dólares? No sé qué criterias. Vamos a darle para atrás. Así que pues bueno, vamos a ver qué tal se mueve, qué tal funciona el programa de X-Padder que descargamos hace un momentito. Y pues vamos a darle a iniciar, ¿no? Para buscar una partida le vamos a intentar en modo clásico. Porque si busco una en clasificatoria con este tipo de videoconsola, va a estar complicado ganarla. Créanmelo. Perdón por no estar enfocando una mierda. Ahí ya lo tengo un poquito mejor. A ver si enfoca bien. Me da mucho miedo, gente, que no se enfoque bien y que ustedes no vean nada. Pero bueno, ya se está moviendo ahí el monito. No sé por qué. Ahí está. Si nosotros queremos correr, ojo a mi dedito. Que yo simplemente presiono el panel táctil trasero y ya empezamos a correr. Así que es la manera con la que vamos a estar jugando. Es la manera, ¿ok? Así que pues bueno, a ver, a ver, a ver. Voy a intentar darle a... Es que esto me detecta esto automáticamente como si fuera el mouse. No sé por qué. A ver, F1. Ok, bueno, esto ya está un poquito mejor. Al parecer ya está un poquito mejor. A ver, y con este... Bueno, 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 bueno. Que ya se está iniciando la partida. Así que pues bueno, ya estaríamos aquí. Puedo mover, de hecho, con esto si quiero. Chequense. Con este no, pero con este otro sí. Chequen. Está súper, súper bien. Se mueve súper bien. Es súper responsivo. Me gustaría aumentar un poquito la sensibilidad. Que se puede en el programa de X-Pader. Se puede sin ningún problema. Pero bueno, voy en... Es súper complicado. Voy a intentar saltar con esto. ¿Para qué funciona jugarlo en Vita? Pues podemos disparar y todo esto sin ningún problema. Pero cuando llegue el momento de querer lootear. Creo que ahí, por como están acomodados los controles. Se nos va a complicar muchísimo. Importante. Si tú quieres saber sobre más novedades. De cosas nuevas que salgan para la Vita. Por desarrolladores independientes y cosas de esta. Recuerda seguirme en mi Twitter. Que está en la descripción. Porque ahí estoy contestando los mensajes de la gran mayoría de las personas. Claro, dudas que ya haya yo dicho en algún video o así. Pues no las contesto, ¿verdad? Pero de ahí en más estoy contestando y repiteando a todos los que me siguen. Así que pues bueno. Esto es lo que se me hace complicado. Voy a agarrar esto. Agarro esto. Y vuelvo a darle aquí a F1. Y bueno. Vamos a continuar. Aquí ya estoy apuntando a la perfección. Ojo, ojo. Que tenemos gente aquí. Una baja en PlayStation Vita. Papu. Bueno, ponle que son bots, ¿verdad? Pero ojo, ojo. ¿Qué onda con esto? Pero a eso no interesa. Vamos a agarrar esto. Le doy otra vez F1 para intentar lootear un poquito mejor. Agarro pistola, agarro esto, agarro esto. Y le doy otra vez F1. Porque recuerden que F1 nos permite alternar entre los controles y entre el mouse, en pocas palabras. ¿Tú qué tenías, men? Creo que este men no tenía nada. Había acabado de caer. A ver, ¿y cómo cambiamos? Ojo, que ahí también disparo. What the fuck. Oh, me están disparando por allá. ¿Cómo cambia mi arma? Creo que es en el botón 3, pero de mi teclado. ¡No! Primer partida fail. Un bot nos mató. No pasa nada. Vamos a regresar. Y vamos a intentarle el mouse. Así que no dejo que se traguen todo esto y regresamos directamente. Pues bueno, gente. Segunda partidonga. La verdad no he visto mucha mejora. Voy a subir un poquito de brillo. Para ver si ustedes lo pueden ver mejor. Bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, de vez en cuando... Ojo. Ojo, que hay disparos por aquí. Y esta caseta yo no puedo entrar, desgraciadamente. Si le doy a la X, brinca a la perfección. Pero también golpea. Que esto funciona como un click, ¿sabes? Bueno, creo que lo importante es buscar alguna manera de configurar todos los botones a la perfección. Ojo, que ¿qué pasó aquí? A ver, a ver, a ver. Estaba volteando al cielo, no sé por qué. Configuré los botones muy rápido, ¿sabes? Y creo que ese fue un error mío. Porque estoy utilizando varios botones para lo mismo. Y eso nos puede ocasionar problemas. Voy a lootear esto. A ver, F, F, F. Bueno, se puede lootear, digamos que prácticamente fácil. Porque ya tenemos aquí algunas cositas. Voy a agarrar también una mira. Que se la puse. Bien, ya tenemos mira. Increíble, ¿eh? Que estemos jugando Free Fire en la PlayStation Vita. Y bueno, creo yo que para que nos salga, digamos, rentable jugar este juego en la Vita. Necesitaríamos tener el teclado a un lado o, en su defecto, configurar los botones de una manera, digamos, funcional. Porque a mí se me hace complicado, ¿sabes? Porque cuando te llegas a parar, o sea, encuentras el lute. Ojo. Me va a matar, me va a matar, lo sé. A ver si no atraviesa las paredes esta cosa. No puedo creerlo. ¿A cuánta vida te quedaste? ¿A cuánta vida te quedaste, amigo? Compadre, compatriota. Que estás a cinco... ¡Ja! Que lo acaban de matar de no sé dónde. Increíble. Increíble. Pero bueno, gente. Este fue como un vistazo rápido, ¿sabes? Un vistazo rápido cómo lo podríamos jugar. Y cómo es que se ve. Que a mí lo personal me encanta. O sea, es prácticamente jugarlo como en un móvil. Pero, pues con algunas desventajas, ¿no? ¿Recomendaría yo jugarlo así? La verdad es que no. La verdad es que no. Porque, bueno. Creo yo que es algo lioso, ¿no? Ir ahí tiene uno enfrente. Mátalo, amigo. Mátalo. No seas tonto. Es algo lioso porque les digo que necesitas tener un teclado a un lado para estarle tocando. Para estar moviendo acá. Necesitas tener también tu mouse a disposición para el momento de que quieras lutear rápido. Porque imagínate, en una partida de clasificatoria sería súper complicado. Tal vez exista una manera. Ahí se lo fregaron. Tal vez exista una manera para, digamos, que poder controlar más fácil al personaje. Pero créanme que de momento esto lo estoy haciendo así como muy improvisado. No se me ocurrió prácticamente mucho. Simplemente configuré los controles. Pero, ¿por qué hice esto? Para que ustedes me den varias ideas en los comentarios de cómo es que yo puedo mejorar esto. Así que, así de sencillo, gente. Díganme ustedes cómo mejorarían esto. ¿Cómo configurarían las teclas? ¿Cómo pondrían todo? Para no tener que lutear de esta forma tan complicada que a mí en lo personal se me hizo. Porque tengo que abrir el tabulador para hacer ciertas cositas. ¿Y dónde voy a poner al tabulador? ¿Cómo le voy a hacer para mover el mouse? Es algo complicado. ¿Ok? Pero bueno, es la única manera que existe de momento para jugar esto. No hay emulador de Android aún. Así que, pues nada, gente. Espero que de verdad les haya gustado y que les haya entretenido. Y pues que les haya cubierto un poquito la curiosidad, ¿no? De cómo es que funcionaría esto. Yo soy SR1. Cuídate muchísimo. Nos estamos viendo hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.